Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues a petición de que algunas de ustedes me dijeron, ¿por qué no compraste estos desayunos? Entonces voy a estar compartiendo mis desayunos saludables todos los días, primero Dios. Ahorita lo que voy a estar haciendo, me voy a tomar mi vinagre. Nomás que el agua está bien caliente, entonces le voy a poner un poquito de fría para que no me cale tanto. Porque se me gusta un poco. Perfecto. Al agua, le pongo una tapita de vinagre de manzana que tenga la pulpa adentro. Esto lo vamos a hacer todas las mañanas. Todas las mañanas cuando sale el sol, se han hecho la gallina y se le ven cal. Ok, ahora después de esta, el vinagre, vamos a tomárnoslo, obviamente, el agua está tibia. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer para desayunar hoy? Bueno, pues, hoy voy a estar preparando, puedes utilizar dos huevos enteros o puedes utilizar cuatro claras. Yo en este momento, o hoy, voy a estar utilizando cuatro claras. Casi siempre, siempre utilizo dos huevos. Pero hoy, dije a mí, déjame, utilizo cuatro claras. Ahorita también claro que está el huevo, debía de utilizar los huevos, en lugar de tirar la yema. Pero bueno, quiero tratar algo diferente, porque casi siempre, siempre utilizo los huevos enteros, entonces no utilizo las claras. Entonces vamos a cambiarle un poquito y vamos a estar utilizando las puras claras. Aquí a las claras le voy a poner solamente sal y poquita pimienta negra. Esa va a ser mi proteína, las claras del huevo. Ahora, vamos a estar utilizando lo que es de carbohidratos. De carbohidratos voy a estar utilizando una taza de frutas y una taza de vegetales. Entonces, aquí en las claras yo le voy a poner lo que es un poquito de sal, ya saben que utilizo la del Himalaya. Y aquí en mi sartén, primero, lo primero que voy a hacer, aquí está. En mi sartén voy a estar primero sufriendo lo que son mis vegetales. Aquí le puse chile morrón, naranja, calabacita amarilla, calabacita verde y un poquito de cebolla. Pero va a estar al fondo. Lo que voy a hacer aquí en mi sartén, miren, este es mi sartencito de 8.5 pulgadas. Es el más pequeño, el antiadriente. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar utilizando a mis vegetales. Los voy a poner así, sin más. Y le voy a rociar a los vegetales encima un poquito de aceite en aerosol. ¿Qué le voy a poner a mis vegetales? Esta es una taza. Esta es una taza y miren qué prácticas. Ya cuando la dejas de utilizar, la llevas a grabar y la puedes hacer así. A mis vegetales de igual forma les voy a estar poniendo un poquito de sasoncito. Y esto los voy a sofreír un poquito. Voy a ponerle su tapita para que agarren más calorcito y se sofrían. Bueno, a mí en lo personal no me gusta la verdura así bien cocinada. Bien cocinada no me gusta. Tiene que estar así como durita, ¿verdad? Una vez que saquen los vegetales de aquí, voy a estar haciendo aquí, voy a ponerle aquí y vamos a hacer como un tipo taco. Pero voy a sacar primero los vegetales, limpio mi sartén y luego le pongo el huevo, ¿ok? Así es que vamos a esperar que estén los vegetalitos. Bueno, pues aquí ya estuvieron mis vegetalitos. Entonces lo que voy a hacer es reservarlos en mi platito. Y lo que voy a hacer ahorita es limpiar aquí, limpiar mi sartén, darle una pasadita, ¿verdad? Y lo regreso y vamos a poner las gelagas. Listo. Este cuando utilizamos este en aerosol, este como quien dice es gratis, o sea es gratis en el sentido que no va a contar como grasa, ¿ok? Porque nomás le pusimos así estrelladito, así estrelladito. Entonces ahorita lo que yo voy a hacer es que vamos a componer el plato, ¿verdad? Miren, va a ser una taza de vegetales en la hora del desayuno, va a ser una taza de carbohidratos, en esta ocasión estoy utilizando las frutas estas, pero puede ser pan, puede ser tortilla. Entonces de proteína estoy utilizando las claras del huevo y de grasa puedes utilizar la leche del café, yogurt o depende de cómo vayas a comer. Entonces en este caso yo de grasa voy a estar utilizando queso que lo voy a poner adentro de mis claras del huevo. Así es que miren qué bonito se cocina aquí. Le pongo la tapa para que se cocine de arriba y así al momento de voltear sea un poco más fácil, porque si no lo tapo en la clara de arriba va a estar así cruda, cruda, cruda. Entonces si tú le pones la tapa vas a ayudar a que se cocine y se ponga un poco más firme las claras del huevo para que lo puedas voltear. Acuérdense que no le puse nada de grasa una vez que le limpie lo de los vegetales. Acuérdense que estos sartenes son nuestros sartenes de antiadherente, entonces por lo tanto no se nos tiene que pegar la comida. Si tú lo que puedes hacer es, acuérdense que es fuego mediano o bajo, lo que puedes hacer es como por ejemplo agarrar esta semilletita, ponerle un puntito de aceite y hacerle así antes de poner tus alimentos para que digas tú, no me quiero arriesgar a que se me pegue. Entonces puedes hacer eso. Mira, mira. Yo le tenía el pongo un poquito levantadito, entonces si se va a ver medio doradito. Eso lo voy a tratar de que no se me quiebre. Miren qué bellazo, qué bellazo. Y lo que voy a hacer aquí es que le voy a poner el quesito. El quesito pues si estamos tratando de bajar de peso o así, hay que tratar de comprar todo lo que es como fat free, si estamos tratando de bajar de peso. Si no, puedes utilizar, puedo regular, ¿verdad? Miren se esponjó con esa poquita que le hice así con el tenedor, se esponjó mucho el huevito. ¿Ustedes creen que con este desayuno no nos vamos a llenar? Sí. Lo que me gusta de estos chicos y chicas cuando yo empiezo a desayunar así, a comer así, es que incremento mucho los vegetales en mi comida diaria. Yo no soy de comer vegetales así, pero si cuando me propongo comer así, saludable, obvio que incremento mucho los vegetales, algo que no estamos acostumbrados a hacer nosotros. Nosotros por ejemplo comemos una carnita en chile, y ¿qué lo que hacemos? La carnita en chile, arroz y frijoles. No le metemos vegetales nunca. Bueno, yo en lo personal ya no puedo generalizar. Por ejemplo también si hacemos, no sé, cualquier otra comida, mole de pollo, igual. Mole, arroz y frijoles. Entonces no metemos vegetales en nuestro día a día. Y cuando me pongo a comer así, a tratar de comer saludable, sí le incremento 4 tazas de vegetales al día, lo que no aguante en otras ocasiones. Ya lo voy a pagar. En la mañana una taza de vegetales, en la noche dos, ¿ok? Así es que miren, tengo que contestar una llamada. Aquí está. Esto va a ser mi desayunito. Aquí tengo todo, grasa, carbohidratos y vegetales. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana.